¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar estas sombras en crema, voy a utilizar un tono rosa que es este que está muy bajito. Y lo voy a aplicar por todo el párpado. A continuación voy a utilizar este color, como si fuera un color arena, muy bajito, y lo voy a utilizar como iluminador debajo de mi ceja. Y voy a aplicar un poco el lágrima. A continuación voy a utilizar un tono rosa muy bajito, voy a utilizar este. Y va a ser mi color central, o sea voy a utilizarlo en todo el párpado. Incluso subiendo al párpado fijo. Es un color bastante claro. A apenas se alcanza a percibir el toque de color. ¿Alguna verla? El siguiente paso, voy a utilizar un aplicador normal, y voy a utilizar un color un poco más concentrado en rosas. Estoy buscando los otros. Y es este color. Voy a utilizar un poco de color. Estoy más concentrado en rosas. Voy a tomar un poco de este. Y lo voy a aplicar al ras de mis pestañas. Desde el lágrima hasta la parte externa. Como si estuviéramos delineando. Y al final, voy a extender el color de arriba, como si lo estuviera delineando. Y lo opino. Alcanzar a brillar el lágrima. Voy a delinear también por la parte inferior de mi ojo. Y lo voy a utilizar. Y lo voy a utilizar. Y lo voy a utilizar. Y lo voy a preparar un poquito. Para intensificar un poco el look ya que son tonos muy claros, vamos a delinear nuestro ojo por la parte inferior. Voy a utilizar un delineador negro en gel. Voy a utilizar un delineador negro en el final. Y lo voy a utilizar. Y que es muy bonito. Y que es muy bonito. Y que, ¿y qué es lo único que yo estoy pensando en este interior. Ya. Y yo, cuando hay un dominante de divinidad. Por la parte interior. Tanto para abajo como tanto para arriba. Vamos a ver, esto hacia acá y luego un poquito hacia arriba. Lo siguiente es restar nuestras pestañas y aplicar rímel, yo ya lo he hecho. Lo que voy a hacer es enmarcar mis cejas y pintar mis labios. Voy a hacerlo de mis cejas y regreso para los labios, ¿vale? De rubor utilicé este de viso, número 19, para aplicarlo aquí. Y en la zona de las manzanas utilicé este que es uno de mis favoritos. Para los labios vamos a utilizar un tono claro. Y es este de Rebno, Color Stay Overtime. Y no sé, estoy buscando el tono, aquí está. 840. Lo vamos a aplicar. Este es uno de los labiales que dura bastante tiempo, entonces por eso os recomiendo utilizar uno de estos. Y en esta ficha tan especial, ¿no? que salimos a comer. Ya andamos de besuconas, besucones. Vamos a dejar que se seque alrededor de un minuto para aplicar el gloss. Voy a dejar que pase el minuto. Y regresamos. Y regresamos. Ha pasado ya casi un minuto. Y como sé que ya debo de aplicar el gloss, muy sencillo. Se empieza a sentir como pegajoso. No sé si se canso percibir. ¿Ven? Entonces ahora es momento de aplicar nuestro gloss, que viene en la segunda parte de la de allá. Y pues este se resulta algo del look. Espero que les guste. Miren, me acerco para que puedan apreciarlo. Ven que les hicieran la colita. Está la colita. Y difuminado hacia adentro. El color claro. Es el mismo que utilicé para iluminar. Y el delineado rosa sobre las pestañas. Espero que... No. El outroipers. Serev Jonis. Abre. Vouse Esquerda. Visual. En el Señor. Haya 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 Haya.